No es porción, se le dio que contestar desde ayer, se le relevó, se le sacó de todas las posiciones políticas, sostiene el reglamento 1, 2, y se le desafilia del partido. Para mí, escuchar lo que dijo Doñito Cruz anoche en pelota dura, que es contrario a lo que me había dicho a mí personalmente en su oficina. ¿Qué te dijo él en la oficina? Que dijo anoche que es distinto. Porque yo estaba expulsado. Dice, sí, él está expulsado de las posiciones, no del partido. No, 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 eso no es así. La expulsión es la expulsión del partido. Y eso fue lo que hizo el presidente. Bueno, acláranos esto, si está expulsado, no está expulsado, hay un juego de palabras aquí, o ustedes están recapacitando aquí un poco, recogiendo y enderezando y saliendo con una nueva versión. Mira, yo creo que esa discusión que se dio anoche, se dio una discusión bastante terrible.